Ya la gente lo ha pillado desde el primero, ¿eh? Le damos gracias al señor porque le guarde la vista a los que estaban allí en el fondo y el interés por la simulatura. ¿Sabes? La gente viene. Ya, lo hemos pillado. Bien, vamos a esto. Mirad, esto quizás lo tenías que haber puesto allí abajo. Y ese quitarlo. Y ese quitarlo, ese nombre sobra, porque los nombres ya están puestos aquí. ¿De acuerdo? Y esa es la idea, que siempre estén los nombres puestos ahí. Objetivo motor, realizar actividad física y mejorar la concentración y capacidad auditiva. Además de lo hacían, ¿ves? Bueno, aquí en el objetivo motor estáis diciendo cosas que son como lo mismo que el resumen. Objetivo de construcción, realizar la acción física adecuada y en el menor tiempo posible. Más bien que la acción física adecuada, la acción física que mande Simón, ¿no? Y luego, objetivo meta, quedar el último para conseguir ser Simón. ¿En ese momento acaba el juego? Vale, pues entonces ese es el objetivo meta. Está bien que pongáis algunas calificaciones y clasificaciones. El tiempo está bien. Aquí lo mismo lo de las calificaciones y clasificaciones. El tiempo está bien, aunque realmente el tiempo dentro de objetivos no está bien, porque es casi imposible que sea igual al tiempo de actividad motriz. El contenido motor, a veces quizás sobra si explicáis bien el objetivo motores y por lo demás, más o menos. Gráfico, decimos que por lo menos haya cuatro. Si hay tres, entonces esto es la posición inicial y luego, pues... No sé por qué lo habéis puesto de diferentes colores, pero no me parece mal. Pero van con números y luego allí sin... Ah, bueno, los diferentes opciones. Vale, vale, ya está. Vale. Pues que sí, que veáis lo de poner diferentes... O sea, algún gráfico más. Y está bien que hayáis puesto también lo de la edad. Por lo demás, vamos a empezar. Está aceptable. Bueno, pues el juego del Simón dice, básicamente os vais a colocar toda la clase en el último con y el Simón que va a estar situado en el banco. Cuando diga Simón dice, tocar la pared del fondo. Pues todos tenéis que ir y el último de los dos, tres últimos que vuelvan, se van a quedar quietos, mientras que el derecho de la clase va a pasar al siguiente con. Simón dice X, pero si... Bueno, ya habéis jugado, si dice saltar y alguno salta, está eliminado. O sea, para realizar la acción tiene que venir con la frase Simón dice. Si no, no se puede hacer y el que lo haga se queda en el conito que esté. ¿Me ha quedado claro? ¿Me ha quedado claro? Sí. Vamos a ver. Emilio. Emilio. Dime, prima. Yo sigo con lo de la rodilla. Pregúntale a vos, pero que si le ayuda algo. ¿Sabía? Una cosa. En lo de Fuegur Motores 1, en lo de Andrés, tal, en el 1. Cuando mira, lo he visto de cuando me tocaba en la extra, no se me ha quedado en la escuta. No se me ha quedado en la carita de que... ¿En qué deja? ¿Qué grupos son vosotros? Entonces, no sé cuándo os pongo, ¿la ves todavía? Ahora mismo, mira. Mira qué ordenador que me voy a ver. 15 de mar, es que no falla. Esto no me lo hagan, no falla. El grupo 5, 15 de mar. Ah, el grupo. El grupo 8. ¿Dentro del...? O sea... Claro, claro, ya hay... ¿Qué es el grupo de... No es el grupo. No es el grupo. Pregúntale a tu compañero que yo diga, ¿no? Es que... Es que justo no está ahí. Uno está... Mario. Y el otro es la... No es el grupo de... No es el grupo de... No es el grupo de... Pregúntale que seguro que sea... Ellos se se han perdido. ¿Verdad que no te lo dicen? Claro. Me suena que era el 7. Es que me suena el 7 o el 8. Claro. Vivo un rato contando y digo si le haces que lo voy a contar. ¿El primero? ¿Álvarez? ¡Vamos! Si no lo dirige, la pique de la pique de la cara va a morir. Si no lo dirige, la pique de la cara va a morir. Lince,inka,ange, muchachamu, quibi de la cara va en un wideno. Que askan! Si no Moni did a la pique de la cara. Si no Moni dite que la cara va a morir. izquierda izquierda salto no izquierda izquierda En el patin del 13-10 ¿Qué? ¿Tengo que ir a la vuelta? ¿Aquí es la que se va a hacer? ¿Aquí es la que se va a hacer? A ver, va ¿No se ha formado a su mano? ¿Ale, le he hecho? ¿No se ha formado a su mano? ¿No se ha formado a su mano? ¿Otra vez? ¿Eh? ¿No? ¿No? A. 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 P. A. y si. Ahí va, No Social. Vamos a irnos para la pared de encima de la pared. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!